Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desbarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates sabiamente Desde Brasil en vivo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Quiero que me trates suavemente 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 Suavemente